Hoy en el Succulent Garden, aquí en el jardín botánico de San Francisco, aquí donde están los cactus y pueden ver los diferentes cactus que tienen esta área se caracteriza por plantas de poca agua o que se dan en zonas desérticas en los desiertos, etc. Como ven algunos de estos cactus crecen aquí en la misma pared, ve como han crecido ahí los cactus y ven toda la variedad de cactus que hay aquí en el jardín de los Succulents en San Francisco Botanical Garden en Golden Gate Park